Propietarios de plazas y centros comerciales recurrirán al amparo si el Congreso aprueba la iniciativa para eliminar el cobro de estacionamientos, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Gilberto Leiva Camacho. Pues mira, allá como dicen los empresarios, quedan otros recursos, ¿no? Como recurrir al amparo, como recurrir al veto del gobernador, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, ¿no? Entonces, ¿para qué un enfrentamiento, para qué llegar a esos extremos? Yo creo que estamos entre gente civilizada y podríamos llegar a un acuerdo sin necesidad de recurrir a estos argumentos. Y es que la iniciativa para eliminar el cobro de estacionamiento en plazas y centros comerciales, programada para discutirse en el Pleno del Poder Legislativo el próximo jueves, se elaboró sin tomar en cuenta el sentir de propietarios, negándoles el derecho de audiencia, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio. No, pues acordaron de que posiblemente se regrese otra vez el acuerdo para que se han escuchado los directivos de los afectados, pues, las plazas comerciales, que sí se les hizo ver que, pues, hay muchas cosas que van a suceder si se levantan las plumas en los centros comerciales, ¿no? La IVA Camacho señaló que esta iniciativa lesionará gravemente los intereses de los propios usuarios de centros comerciales, pues, seguramente, regresarán los robos y la inseguridad en los estacionamientos. Por ejemplo, Plaza Río, que es la que tenemos más cerca aquí, antes de, se le llenaba la plaza y la gente no se podía estacionar porque mucha gente dejaba el carro estacionado todo el día y se iba al otro lado, se iba a los demás comercios, ¿no? Luego, luego, el robo de vehículos, pues, eso es una cosa que no se puede ocultar. Ahí se robaban de ocho a diez vehículos mensualmente. Ahorita con esto platicaban que en diez años se han robado solamente un vehículo. Entonces, yo creo que, le decía yo a los diputados, yo prefiero pagar mis cinco pesos y saber que cuando salga voy a encontrar mi vehículo, a que cuando salga no esté el vehículo, porque con eso voy a pagar el parking de toda mi vida, ¿no? La IVA Camacho dijo confiar en que esta iniciativa se eliminará. Pues, la solución, que se elimine, que se elimine ahí la regla o el acuerdo o la ley y que volvemos a quedar como estábamos antes, ¿no? Yo pienso que es ganar, ganar, ¿no? Gana el ciudadano y ganan las empresarias. Pero en caso contrario, pedirán el veto del gobernador y solicitarán amparo contra la medida. En Tijuana, UTV, URI Radio Informa.